Con esto y un morocho, hasta mañana a las ocho Para la vida y sus carambolas, una sopita de bolas Ok, acepto, nada está mal, si me traen mi tamal Maíz, diario, maíz, solitario, maíz, te quiero, doy raíz de este país Maíz, saldo, maíz, soberano, maíz, te quiero, doy raíz de este país Que no nos gane la hiedra en casa, tortillas en piedra Para el pomilón de cepa, unas machetonas, arepas A mi reina enamorada, infinados, colada, morada Para mi nena sirena, con canelita, maicena Maíz, diario, maíz, solidario, maíz, te quiero, doy raíz de este país Maíz, saldo, maíz, soberano, maíz, te quiero, doy raíz de este país Come soberano, lo propio, lo propio de él Y si te vas de fandango, éntrale duro al zango